Bienvenidos a todas y todos. Como ustedes saben, la Fundación Frederick Eber de Argentina, junto con el IA del Grupo de Trabajo Claxo en Seguridad Social y Sistema de Pensiones, junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, vienen organizando una serie de conversatorios, debates sobre seguridad social y sistema previsional. En el último encuentro, partía de una pregunta, el último y encuentro final de este ciclo de conversatorios virtuales, la pregunta era, ¿qué necesita cambiar el sistema previsional argentino? Una pregunta que entiendo, intenta explicar cuáles son las modificaciones que se harían, pero la pregunta que surge, ¿deben hacerse modificaciones? ¿Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en el pasado que permitieron cambiar el sentido? De la seguridad social en la República Argentina. ¿Siempre fue con la lógica de seguridad social? Bueno, algunas de estas preguntas intentaremos abarcar con Miguel Fernández Pastor, que es abogado, docente, fue director del ANSES en la República Argentina. También director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos por este contacto. Muy buenos días y muchas gracias por el contacto, Miguel. ¿Cómo andan? Bueno, primero muchas gracias por contactarse y me pareció interesante alguno de los temas que planteó en la charla. Primero, la pregunta más básica que a uno le surge, sobre todo sin conocimiento específico, es ¿cuál es el universo que abarca el sistema previsional en la República Argentina? ¿Qué hablamos cuando hablamos del sistema previsional en la Argentina? Bueno, cuando hablamos del sistema, en realidad hay una confusión terminológica que lleva a una serie de confusiones muy grandes. Cuando se habla de sistema previsional, es decir, ¿qué es la previsión? Yo pongo plata en una cuenta y cuando la necesito la retiro. En este caso, la persona pone parte de su salario y cuando pierde capacidad laborativa lo recupera. Esto funciona fenómeno mientras esto es un seguro, mientras actúa como un seguro, ¿sí? Como podría ser el seguro del auto, como podría ser un seguro de vida, o como podría ser cualquier seguro. Pero la realidad económica de los países y la realidad social es muy cambiante. Entonces, llega un momento en que con los aportes y las contribuciones que hace esa persona, no alcanza para pagarle el haber que le correspondería. Entonces, el camino natural que tiene que recorrer el Estado es sacar plata del tesoro e incorporarla en el sistema previsional. Cuando esa plata del tesoro no alcanza, tiene que recurrir a lo que se llama impuestos con afectación específica, es decir, un impuesto donde una parte va al sistema previsional. El más trascendente hoy en día es el IVA, la parte del IVA va al sistema previsional. Y entonces, esas medidas empiezan a aflojar, porque además se toman decisiones políticas relacionadas con los fondos de la seguridad social. Por ejemplo, la más típica es que ante cualquier crisis de cualquier naturaleza, se disminuyen los aportes de los empleadores al sistema previsional o al sistema de seguridad social. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hace falta más recursos, por lo tanto, más impuestos, por lo tanto, más argentinos aportamos al sistema y cada vez más. Entonces, aquello que era previsión de unos pocos, se transformó en la previsión de todos. Todos los argentinos hacemos para que algunos cobremos, porque yo estoy incluido entre ellos. Entonces, hoy decir cuál es el universo específico de la previsión social no es tan claro, porque en realidad los beneficiarios de la seguridad social somos todos los argentinos, porque la seguridad social abarca desde antes del nacimiento, con una prestación prenatal, por ejemplo, sigue con una asignación universal por hijo o con una asignación familiar de un trabajador activo, y sigue con riesgos del trabajo, y sigue con una jubilación por invalidez si es necesaria para los trabajadores activos, y termina en lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones. Y agrego, sigue después de la muerte, porque si nos morimos siendo jubilados, nuestros deudos tienen derecho a la pensión, es decir, abarca todo el tiempo. Entonces, no hay un universo que sea el único titular de ese derecho cuando pasa todo esto. Los titulares de derecho terminamos siendo todos los argentinos. Por eso, la fórmula que se debe buscar es abarcar y darle cobertura a todos los argentinos que necesiten la protección del sistema de seguridad social. Miguel, había una parte muy interesante de la charla que fue una distinción entre dos lógicas o dos planteos, que no son de palabras, digo, tienen profundidad clara, que es entre seguro social y seguridad social. Digo, ese cambio de concepto que inclusive muchos de nosotros nos vimos muy impactados, recuerdo con mucha contundencia las publicidades en los años 90, donde se intentaba vender las AFJP como la mejor maravilla del mundo, que entiendo que iba hacia el concepto de seguro social, muy alejado de la lógica de seguridad social, pero me interesa la distinción entre estos dos conceptos para entender la diferencia. El concepto es muy básico. Nuestro sistema nació como un sistema de seguro. Digo, para simplificarlo, casi toda nuestra seguridad social en el siglo XX se nucleó alrededor de los gremios, eran los gremios los que armaban cajas, por eso se llaman cajas, cajas de seguro social, que recibían el dinero de los trabajadores, parte del salario, que es aquella famosa frase del salario diferido, que yo lo voy a cobrar cuando me jubile, entonces reciben una parte de ese salario y cuando se produce una contingencia social, es decir, una invalidez, llega a la edad jubilatoria, etcétera, etcétera, el sistema le devuelve esa prestación. Todo esto funcionó a los tropezones, hoy decían cuántos cambios legales, yo diría en general los cambios legales cambiaron sin cambiar nada, es decir, lo único que hicieron fue tratar de hacer pequeños ajustes que no reemplazaban nada. Y así llegamos al máximo del seguro social, o diría al máximo del egoísmo y de la insolidaridad, que fue el régimen de capitalización individual, porque los regímenes que utilizaban las cajas previsionales era lo que se llama capitalización completa, es decir, todos ponemos, la caja hace inversión, hace una serie de cosas y esos dividendos nos benefician a todos. Esa era la capitalización completa. Cuando pasamos a la capitalización individual, lo que se capitalizaba era exclusivamente lo nuestro, es decir, era el máximo del seguro, era para mí y solo para mí. Por lo tanto, ahí se exacerbó el concepto de seguro social. Como siempre pasa, después de una gran crisis que produjo el sistema previsional, se dio vuelta la tortilla. ¿Y cómo se dio vuelta la tortilla? A través de la creación de un sistema de seguridad social. ¿Cómo se creó ese sistema de seguridad social? Primero, incorporando a todos los que estaban excluidos. Te doy un numerito. En el 2002, 2003, los jubilados eran 3.200.000 y de los cuales 1.400.000 eran pensionados. En la actualidad, digo, para número más, número menos, son 6.800.000 y eso es producto de la ley de inclusión jubilatoria, pero además de eso, se incorporaron otra serie de beneficios que a lo mejor no se valoran adecuadamente, que es la asignación universal por hijo como prestación dineraria, pero también es el PROCREAR, el programa para terminar secundario, todas esas cosas que se idearon durante la etapa del quinerismo hizo que aquel viejo sistema de seguro social se transformara en un sistema de seguridad social. ¿Financiado con qué? Con la parte de que por impuestos y por otras cuestiones los trabajadores o la gente común aportó al sistema. Entonces ese cambio es sustancial. Y es tan extraordinario ese cambio, porque a veces no se valora con su integridad, en su totalidad, que Macri, que vino decidido a aniquilar el sistema previsional, no pudo. Y no pudo porque la fortaleza que tiene el sistema cuando se incorpora culturalmente en los beneficiarios, no se lo permitió. Es más, terminó dando más asignaciones universales por hijo que antes, porque en definitiva el propio sistema lo llevó. Y eso, que hizo lo imposible por destruirlo, trajo hasta el Fondo Monetario Internacional para que nos explicara por qué había que hacer una reforma previsional, los bancos nos apretaban por todo lado. Y no lo pudo. No pudo. No pudo justamente porque teníamos un sistema de seguridad social. Si hubiéramos tenido un sistema de previsión social, lo hubieran podido hacer. Porque era del otro, ya no era del conjunto de la sociedad. Miguel, me interesaba, recién hizo como un pasaje histórico, ¿no? De diferentes momentos de la República Argentina. Pero si nos remontamos un poco más atrás, digo, ¿cuáles son los hitos o los momentos clave de la historia argentina relacionados con el concepto de seguridad social o pensar la previsión social de una manera más amplia? Hay hitos y muy interesantes, que yo no los conté hoy en la charla, pero que son recontrainteresantes. Por ejemplo, cuando se produce la Revolución de Mayo, la Primera Junta resuelve que aquellos españoles que eran cesanteados por trabajar con la corona, se les iba a dar una pensión vitalicia. Es decir, desde el mismo, antes de que naciéramos como República, es decir, en plena Revolución de Mayo, ya aplicábamos políticas de estas características. Otro dato muy significativo a la luz de lo que ha pasado a través del tiempo, que el primer sistema masivo de seguridad social fue el sistema para el Poder Judicial, que les pagaba lo mismo que cobraban como jueces en forma vitalicia sin hacer aporte alguno. Eso es lo que se llamó el Montepío de Vélez Arfiel. Que Vélez Arfiel lo propuso, se llamó Montepío. Pero quizás el hito más rico, más lindo, que a mí me gusta recuperar por lo que significa, diría, ideológicamente o paradigmáticamente, o como lo quieras decir, es que la primer ley que incorpora un sistema de seguro social es la ley 1420, la educación libre, gratuita, laica y obligatoria, que tiene un capítulo que se dedica a darle cobertura a los a los preceptores, que era un régimen muy básico, muy simple y que duró poco tiempo y que murió en el tiempo. El verdadero sentido de una caja moderna es la caja de los trabajadores civiles del Estado, que se crea en 1904, que es el hito que nosotros utilizamos para decir dónde empezó la seguridad social, tanto es así que en el 2004 se festejaron los 100 años de la seguridad social. Después hay hitos extraordinarios de los distintos gremios que fueron conformando, los periodistas, todos a lucha y garrote, porque no es que son, que nacieron como por generación espontánea, todo fue a pelea, fue a confrontación, a discusión, a repliegue, a avance y que logró construir esto, el hito de lo que significa Eva Perón en la seguridad social, que tiene un, que yo diría es el máximo exponente de lo que se conoce como la seguridad social directa, es decir, aquella que va corriendo atrás de la necesidad de la persona para darle cobertura. Claro que eso en una sociedad muy grande pierde fuerza, porque es imposible correr atrás de cada necesidad, salvo que no hubiera necesidades, obviamente, pero con las necesidades que nosotros tenemos hoy, ese concepto hoy no funcionaría, pero tiene un altísimo impacto económico, un altísimo impacto cultural, tanto es así que nadie se atrevió a eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, que en definitiva es su verdadera creación, su verdadera creación es el Ministerio, aunque no haya sido ella ministra, que de la fundación se haya pasado a un ministerio, pero es tan fuerte ese impacto, el otro impacto negativo, quizás el más negativo de todos, es el de la dictadura de Honganía, que unifica todas las cajas, en las tres grandes cajas, industria y comercio estatales y autónomos, que unifica las distintas cajas de los distintos gremios, los gremios siempre han sido buenos administradores, por lo tanto tenían suculentos excedentes en sus cajas, además todavía se jubilaba poca gente en función de la cantidad de gente que trabajaba, estábamos en el pleno empleo, en la Argentina alguna época hubo pleno empleo, eso era justamente en esa época, por lo tanto eran todas superhabitarias y viene Krieger-Basena, unifica las cajas y cuando unifica las cajas todo es excedente, se lo lleva al Tesoro y le oponen un bono a 40 años, al 2% anual, que con el correr del tiempo el bono perdió todo sentido, no existió nunca más ni el papel aquel y yo siempre digo, mira que el Estado guarda, si algo hace bien es guardar papeles y sin embargo ni siquiera el papel del bono de Krieger-Basena existió. Y después, bueno, claro, el tema de la privatización fue otro hito tremendo, que generó un shock brutal, porque como decía un amigo, en el 93 nosotros peleábamos como podíamos con las herramientas que teníamos contra el régimen de capitalización y cuando el día que se vota un amigo mío me dice, en realidad hoy no perdemos una batalla política, hoy se pierde una batalla cultural. ¿Por qué? Porque la sociedad había visualizado que el sistema previsional, que en esa época pagaba 150 pesos dólares, no le daba respuesta. Lo curioso es que 10 años después siguieron cobrando los 150 pesos dólares y entonces ahí todos se arrepintieron, pero ya era tarde, ya se habían llevado una cantidad de dinero de aquella época, de aquella época, tengo el número exacto por ahí, que debe rondar los 60, 70 mil millones de dólares que se llevaron las administradoras de fondos de pensión, lo que fue una calamidad. Bueno, pero por suerte después vino el kirchnerismo y se produjo ese cambio tan sustancial que fue la transformación en un sistema de seguridad social que hoy debemos profundizar. Hoy la alternativa es profundizar ese sistema en la medida de lo posible por las áreas donde se pueda. Sobre eso quería avanzar, Miguel. Me interesa ver entonces, porque ya me dio un panorama, lo enmarcó históricamente, me pareció maravilloso las historias de principios del 1800, digamos, cómo se iban armando inclusive las lógicas en ese momento de los sistemas previsionales. Pero hubo un cambio muy grande y usted hablaba de la época del kirchnerismo con una profundización en la lógica de la seguridad social. Pero entonces, ¿cuáles son los cambios que hay que incorporar hoy para seguir profundizando, para poder cubrir los sectores que realmente están en situación de vulnerabilidad? ¿Existe ahí también la necesidad de pensar en esta renta universal que se plantea, que ahora en la lógica de pandemia también uno piensa que por ahí sería importante? ¿Cuáles son entonces los cambios que hay que hacer hoy? Bueno, yo soy un partidario desaforado del ingreso básico universal. Al cohete a la luna lo tengo cansado de escribir notas al respecto, porque realmente creo que es el camino del futuro. Yo creo que se puede implementar de todas las formas habidas y por haber, se puede arrancar de menor a mayor, se puede hacer como se decida hacer. Yo creo que lo más importante en una política es dar el primer paso, porque después el segundo ya va más liviano y así sucesivamente se podría ir mejorando. Yo creo que el futuro de la seguridad social, lo queramos o no lo queramos, estemos, no nos neguemos o no nos neguemos. Va a ser así, es como cuando el debate en el 1800, si la democracia sí o la democracia no. Podría tardar 10 años, 100 años, 50 años, pero que iba a llegar, iba a llegar. Bueno, esto es lo mismo. El ingreso básico universal va a llegar, va a llegar primero por una cuestión ética, por una cuestión de equidad, pero también va a llegar por una cuestión de necesidad, porque el pleno empleo desapareció en el mundo, cada vez hay mayor nivel de desocupación, los robots están ocupando puestos que deberían ocupar personas y por lo tanto el trabajo tal cual lo conocimos, sobre todo aquellos que son más viejos en la década del 60 y del 70, no existe más, ni va a existir más. Cada día se va a reducir más. Ahora, podríamos entrar en la locura de que seguimos dejando a la gente afuera y cada vez se achica más el mercado y por lo tanto desaparece la sociedad, porque si no hay nadie que pueda comprar lo que el productor produce, no habría, desaparecería la sociedad. Entonces el camino razonable es una redistribución del ingreso que permita que esta bola que significa consumir y producir se transforme en una movilidad económica de la sociedad que nos lleve a tener una sociedad mucho mejor. Yo creo que es absolutamente posible. Mirá, hay algunos datos que son fantásticos. Nosotros, cualquiera que ve por televisión te dice la Argentina está plagada de impuestos, es el país con más impuestos del mundo, repite alguno hacia los gritos, y vos abrís la página de la OCDE. No es que te tenés que ir a la estratosfera a buscarlo. Abrís la página de la OCDE. Francia gasta el doble, muchachos. ¿Cómo no va a tener una sociedad que vale la pena vivir? Los países nórdicos gastan el doble en políticas sociales. Y les va bárbaro. No es que les va mal. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser? Hay una frase de Einstein, muy linda, que dice el principio de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Pero el principio de la cordura es hacer lo mismo y esperar el mismo resultado. Si hacemos lo mismo que hacen esos países desarrollados, vamos a lograr el mismo resultado. ¿Por qué tenemos que hacer una cosa distinta? Entonces, yo creo que hay que trabajar en la distribución del ingreso, que es el futuro. Como sea, va a ser el futuro. Y en la Argentina nosotros tenemos que resolver un problema que es un millón ochocientos mil analfabetos, los pueblos originarios, tenemos gente en situación de calle, trabajos marginales, una enorme desocupación. Entonces, hay que arrancar y buscar a esas personas para darle una forma de satisfacción económica que les permita empezar a meterse en la sociedad, porque no alcanza con darle esa prestación económica. Habrá que darle un lote con servicios, como se está trabajando, y me parece muy bien que se trabaje. Habrá que buscar cooperativas que ayuden a construir viviendas. Habrá que trabajar en saneamiento ambiental. Bueno, hay que trabajar en una serie de cosas, pero lo que hay que hacer es arrancar. Si no arrancamos, nunca vamos a llegar. Esto es así de sencillo. Miguel, yendo a algo bien de la coyuntura, para ir cerrando este encuentro, que aparte agradezco muchísimo, la movilidad jubilatoria, digo, ¿qué va a pasar o cómo interpreta qué es lo que se está discutiendo hoy? Entiendo que está muy embebido en las discusiones y entendiendo por dónde va a ser un poco el camino, digo, ¿por dónde le parece que va a ir? Digo, uno sigue viendo situaciones a veces de mucha desigualdad entre jubilaciones de las llamadas de privilegio y jubilaciones que al día de hoy, para que entienda, por ejemplo, gente que está viendo otros lugares de Latinoamérica están en alrededor de los 230 dólares aproximadamente mensuales. Digo, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Por dónde le parece también que tiene que ir? Bueno, yo creo que vamos por partes. Sobre el tema de la ley de movilidad, yo tuve oportunidad de exponer en el Congreso y eso en la Comisión, que ha hecho un gran trabajo de consulta, por lo menos, no sé cómo será la síntesis final, pero tengo esperanza de que sea una buena síntesis. He tenido oportunidad de hablar con ANSES, he tenido oportunidad de hablar con el Ministerio de Economía y tengo la impresión, porque nadie me dio el dato justo, obviamente, porque tampoco tienen por qué dármelo, pero bueno, a uno le da la impresión de que vamos con rumbo a la fórmula de movilidad del 2008, que dio muy buen resultado. Digo, para que entendamos, cuando se puso en marcha la movilidad del 2008, la jubilación era el 70% del salario vital mínimo inmóvil de aquella época que se discutía en paritarias, porque no hay que olvidarse que después ya no se discutió nunca más en paritarias. Esto es muy importante. Y cuando termina Cristina, en el 2015, está en el 81, ya casi en el 82%, que era el sueño dorado de los jubilados, infinidad de veces. Cobrar el 82% de lo que cobran los trabajadores en actividad. Estamos hablando siempre de las mínimas, ¿no? Así que me parece que esa fórmula dio muy buen resultado. Yo tuve alguna participación en aquel tiempo y muchas veces hablamos con Amado Vudú, que él fue el que en definitiva la llevó adelante. Un tema que se soslayó totalmente, que es que cuando se imaginó la fórmula de movilidad, se imaginaba en paralelo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad iba a hacer la rueda de auxilio si la fórmula daba negativo. Porque así estaba previsto en la propia ley o en el propio decreto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que solo podía utilizarse para situaciones de crisis y de sistemas previsionales. Cuando llegó Macri, todo cambió. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando la fórmula dio en contra, siga, siga, como en el fútbol hizo, más o menos. Bueno, y después cuando vio que esto iba a mantener el valor de la prestación, bueno, modificaron la fórmula y pasó lo que pasó. De la fórmula lo que yo sé es que se volvería esa fórmula. Yo personalmente propuse que aquello que habíamos imaginado con Amado de un Fondo de Garantía que compensara las pérdidas de inflación se pusiera específicamente en la ley. Se armara con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad un fondo anticíclico para cuando la prestación pierde poder adquisitivo. Tengo la impresión de que esto no va a ser como lo propusimos. Pero sí que se va a rescatar la anterior fórmula. También salió en Clarín una serie de observaciones que ellos creyeron oportunas. Incluso el periodista me preguntó a mí, yo di mi opinión también sobre esos temas, que es más o menos lo mismo que lo que digo acá, que después sintetizado en el diario queda en una frase que no significa nada. El periodista dice que tiene información de que se utilizaría el RIPTE como única manera de medir el salario. La fórmula original decía el RIPTE o el INDEC, el que dé más alto. Yo creo que esa fórmula hay que mantenerla. El RIPTE da siempre abajo de la inflación, siempre. Hubo un solo periodo muy chiquitito que fue allá en 2015 porque los salarios crecían tan bien que superaron la inflación, pero siempre dio abajo. Porque es un índice tramposo, habría que explicarlo técnicamente y es muy tedioso explicarlo. Mientras que el INDEC reconoce la verdadera realidad salarial de la República Argentina. Yo creo que eso hay que mantenerlo. Y la segunda cuestión que a mí me parece que también es muy importante es cómo se hace el empalme. Cuando Macri derogó la fórmula, se comió un trimestre. Incluso yo me presenté a la justicia y lo gané. Y hoy estamos esperando el fallo final de la corte, pero ya el procurador dictaminó a favor mío. Bueno, pero la cosa no puede pasar por ahí, no puede ser que cada uno tenga que reclamar judicialmente. Lo cierto es que para que eso no ocurra, que es uno de los problemas que no sé si lo ha tocado la comisión o no, pero a lo mejor forma parte de la forma en que simplemente debería ser que en diciembre el Poder Ejecutivo debería insistir en un aumento por decreto que sería cuenta de lo que correspondería por la aplicación de la fórmula en marzo. Ese parecería a la fórmula en que nadie perdería. Y es lo que uno propone si no camina el tema de la fórmula. Y el otro tema, que es al que Clarín le daba mayor importancia, era si se paga cada tres meses o cada seis meses. Yo creo que si se paga cada seis hay un riesgo, que es que haya picos inflacionarios en el medio, entonces los beneficiarios terminen perdiendo. Y si se paga cada tres le genera al Estado un gran conflicto de administración, porque dos de esos aumentos caen en el aguinaldo. Y entonces hay que liquidar dos cosas a la vez si al Estado se le complica bastante. Si liquida en marzo y septiembre, los beneficiarios tendrían el aguinaldo en diciembre, un incremento más o menos importante en marzo, el aguinaldo en junio, la movilidad en septiembre y de vuelta el aguinaldo en diciembre, que es una manera bastante interesante de ir mejorando la prestación. Esto es lo que creo que va a pasar. Miguel, muchísimas gracias por este contacto, por ayudarnos a pensar y a entender, y también a leer un poco esos hitos en la historia, y pensar un poco en la pregunta, ¿qué necesita cambiar el sistema previsional argentino? Gracias por este contacto. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Miguel Fernández Pastor estuvo hablando con nosotros aquí en Claxo TV. Si ustedes están del otro lado y vieron esta entrevista, recuerden que cualquiera de las otras entrevistas pueden encontrarlas en Claxo.TV y suscribirse también al canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Chau.